Muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a este programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado. En esta ocasión aquí desde las instalaciones de la Universidad Técnica Nacional en el edificio de la antigua aduana y gracias a la cooperación también de la Cátedra de Literatura Hernán Elizondo Arce que está a cargo de la profesora Fresi Ortega Gómez que en este momento no nos acompaña porque está en otras diligencias propias de las actividades artísticas y culturales de la zona de Punta Arenas pero gracias a esta cooperación con la Cátedra estamos aquí y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial que es el cantautor puntarinense Don Edwin Villalobos Baltodano más conocido por todas sus amistades y en el mundo de la canción como Solón Boy Muchas gracias Don Edwin por aceptar la invitación, por venir a este programa Bienvenido Don Edwin Bueno, me siento muy orgulloso de saber que personas como usted lo toman en cuenta uno y ojalá que todo salga bien, puede ser que sí y le garantizo que estoy contento y muy contento Gracias Don Edwin, qué dicha pues les contaba que Don Edwin es un cantautor puntarinense Don Edwin, empecemos antes de que usted cante porque por supuesto que nos va a cantar en este programa pero antes de que usted cante comencemos a hablar de usted ¿Dónde nació Don Edwin? ¿Cuándo nació? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo se dedicó usted a la música? En fin Yo nací en un pueblecito llamado Los Cedros que está entre San Pedro y Jicaral en 1946 Desde entonces estuve allí en la escuela Ricardo Moreno Caña y después me vine para Punta Arena a estudiar al colegio Al Liceo José Martí Al Liceo José Martí me vine a estudiar y me quedé en Punta Arena me gustó Punta Arena y me quedé en Punta Arena y la música lo trae uno de carajillos casi la mayor parte de toda mi familia somos músicos somos parientes de Solón Siria De Solón Siria, es un músico costarricense que en paz descanse Sí, claro de los años 60, 70 del siglo XX que tuvo una orquesta muy famosa Sí, correcta, sí la orquesta de Solón Siria Sí, sí ¿Qué pone usted música? Calculo que tengo con unos 14 a 15 años de componer de agarrar el requinto y ver las tonalidades y yo escucho compositores como esos compositores de México ay, pues pucha que ellos si ellos hacen eso yo no soy un gran musicazo que digamos pero tengo un vivo musical y toco el instrumento aprendí a tocar el instrumento no digamos que qué bruto que qué bárbaro digo el chavo, no pero sí entonces aquí puede salir esta canción y ta, ta, ta cuando usted quiere componer algo y va en el bus y se acuerda de algo ay, lleva una libreta apunte apunte porque después se le olvide toda esa cosa y es cuestión calculo que yo tenía un hermano que se llamaba Santo que en paz descanse buen compositor y buen requinto usted sabe lo que es un requinto Sí, claro porque este es un requinto ¿Cuál es la diferencia entre un requinto y una guitarra normal? Sí, muy bien este es para ejecutar y la guitarra es armonía para acompañar para acompañar correctamente y los requintos tienen esa entrada ahí, ¿verdad? Sí, para que estén aquí digamos aquí yo voy entonces yo me meto con el dedo aquí y esto no me estorba lo ve Exactamente y puede llegar a las notas más agudas Correcto, sí ¿verdad? Caramba veo que usted sabe de música porque dice que notas agudas y todo eso me está convenciendo Bueno, bueno pero este yo no toco ningún instrumento pero este sí entonces el requinto tiene esa entrada ahí para que se le pueda llegar con la mano con la mano izquierda a las notas agudas Perfecto, sí muy bien y bueno Don Edwin más o menos cuántas canciones ha compuesto usted Ahí, ahí, ahí tengo como cálculo tal vez unas 30, 35 canciones De su autoría Sí que hay veces que están tan tan lejanas que uno se le olvida entonces tiene que tengo discos Ah, tiene discos con videos entonces lo pongo Mira, se me había olvidado esta canción Ah, ya sé como ya la conozco entonces conozco las tonalidades y todas esas cosas Tengo un cantante que le dicen pájaro lindo Es un cantantazo y toca buena buena guitarra pero vive en Chómez y ahí no me puede acompañar porque si no hubiera sido bien bonito entonces yo me voy como solista últimamente no hay problema por eso Y ahora, por ejemplo bueno, usted está pensionado Sí, yo tengo una pensioncita ahí parece mentira una pensioncita muy baja pero le ayuda a uno Claro Le ayuda porque yo soy carpintero de barcos Ajá Carpintero de Riviera De Riviera De Riviera Entonces entonces ahí ¿Qué ha dicho? Hemos hecho barcos hemos reparado barcos y todo pero el trabajito es pesado y ya me siento como ya me siento muy cansado entonces le digo a mi hija que Wendy que es la licenciada ya no quiero trabajar más no me voy a quedar tranquilo 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 he estado en otras he estado en Canal 7 Canal 13 Radio Nacional el canal de Jacob he estado cantando y todas esas cosas pero parece mentira en México ven un perro huyando y de una vez lo llaman y lo llevan a probarlo en Costa Rica no Costa Rica cuesta mucho triunfar con la guitarra Claro y hay veces llega uno a un bar cantaste una ranchera pero ni un trago le dan a uno y bueno y entonces en San José es diferente San José si lo llaman uno venga venga vamos a la casa a cantarle ahí a mi mamá y todo eso muy bueno San José bueno y entonces usted aquí en Puntarinas ¿dónde canta? pues hay veces voy y me tomo así con el perdón un par de cervecitas con los amigos y todas esas cosas y llevo Solón tráete la guitarra vamos a ponerle y tocan maracas los condenados y tocan tocan tumbas y todo mira que rollo tenía un finado que se llamaba Cachimba de San de Freikasiano de todo tenía y le encantaba paguen eso vamos a escuchar a Solón cantando San Luca cantando Calle de Punta Arena cantando Mujeres de Freikasiano cantando tiene una que se llama Mujeres de Freikasiano si mira que lindo si mira que lindo esa si la podemos cantar y usted cree que la podamos cantar ahora si la podemos cantar si bueno vamos a cantar este Mujeres de Freikasiano Mujeres de Freikasiano muy bonita si muy bonita que les parece muy bonita habla de las mujeres que son bellas y todas nada más pero no hay nada vulgar en la canción todo correcto mujeres de Freikasiano si bueno entonces porque no la tocamos tocámosla si adelante le damos échale muy bien andan andan diciendo por ahí que mi pueblo tiene mujeres muy bellas eso es muy cierto de aquí son mi novia cuando salen cuando salen de 2, 4 y 5 la luna se para a mirarla la luna de Freikasiano que iluminan las lindas mujeres cuando es pleno verano y vienen los carnavales las mujeres más bellas son de Freikasiano oye amigo tú crees que te estoy mintiendo ven a mi pueblo y lo verás que cada 50 metros una princesa callarás por eso soy un hombre feliz que vivo entre lindas mujeres mujeres de punta arena princesas a todo dar que entregan el corazón no le importa si es rico o es pobre cuando es pleno verano y vienen los carnavales las mujeres más bellas son de Freikasiano oye amigo tú crees que te estoy mintiendo ven a mi pueblo y lo verás que cada 50 metros una princesa hallará cada 50 metros una princesa hallarás vaya muy bien muchas gracias don Edwin bellísima canción que exalta la belleza de estas mujeres de Freikasiano y también pues las mujeres en general de punta arena bueno así estamos comenzando que bien este programa Noches de Cultura en esta ocasión con el cantautor puntarenense don Edwin Villalobos Baltodano conocido como Solón Boy Solón Boy Solón Boy Solón Boy y entonces don Edwin canta cuando lo invitan a un bar sí claro que sí y también he cantado haciendo Despedida de Soltero Despedida de Soltero más de uno y a veces me cantaste la canción y yo ni me acuerdo en cumpleaños sí también 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 sí también y dígame una cosa don Edwin para el día de la madre también para el día de la madre ajá este y me imagino que serenatas ya poco se acostumbra así como no en aquellos años cuando yo estaba joven se echábamos serenatas y era muy bonito muy lindo y todo ahora no ahora las 10 de la noche hay que estar crédito con la guitarra porque es prohibido y antes si era bonito y estos instrumentos les voy a decir algo vieran las 10 de la noche en adelante cómo se ponen claritos de veras por el clima por el clima se ponen claritos y ahorita está sonando bien bonito porque hay eco hay eco está sonando bien bonito hay eco pero entonces en la noche el sonido es mejor sí claritos se ponen lindo hasta que da gusto oírlo oye que lindo entonces uno se emociona tocando se emociona bueno y dígame una cosa don Edwin para componer este el tema de muchas de sus canciones es puntarinas puntarenas muy bueno yo puntarenas muy lindo puntarenas estoy en puntarenas y veo las calles y veo todo eso veo la playa veo toda esa cosa y yo no estoy un pronto otro me sale un pronto otro me sale pero que es que es eso me está saliendo aquí voy a hacer algo en mi menor voy a hacer algo en dos mayores voy a hacer algo todo eso mira que bonito mira que bonito yo tengo aquí este don Edwin una lista de títulos de canciones que me gustaría que usted ahora este bueno algunas que por supuesto cantarlas y otras pues que nos explique más o menos de que trata cada canción verdad por ejemplo tengo aquí una que dice que se llama mancha blanca mancha blanca que significa eso de que trata esa canción mancha blanca mancha blanca es que este señor Figueres que era presidente mandó cruceros para puntarenas y esos cruceros vienen todos pintados de blanco y se ve la gran mancha blanca allá en el horizonte entonces yo una mancha blanca se divisa una mancha blanca y después es un crucero que llegará a mi puerto mira que bonito ahorita la cantamos para que haya que lindo muy bien entonces don Edwin pues le hizo un tema musical a los cruceros pues también pensemos que estos cruceros de alguna manera traen algún beneficio económico a la ciudad de Punta Arenas muy bien que interesante verdad y la metáfora mancha blanca vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso precisamente con esa mancha blanca que se acerca al muelle de Punta Arenas ya regresamos regresamos con su programa Noche de Cultura estamos con el cantautor puntarinense don Edwin Villalobos Baltodano más conocido en el mundo de la canción como Solón Boy don Edwin antes de irnos a los comerciales estábamos hablando de una de sus composiciones que se llama Mancha Blanca y que hace referencia precisamente a cuando se acercan los cruceros casi todos pintados de blanco verdad al muelle de Punta Arenas y uno los divisa allá como dicen poéticamente en lontananza en el horizonte en lontananza en el horizonte muy bien don Edwin ¿por qué no nos interpreta Mancha Blanca? con mucho gusto una mancha blanca se divisa en el horizonte una mancha blanca que llegará a mi puerto en ella se divulgan muchas esperanzas de ver a mi pueblo con sonrisa y abundancia y es un crucero que navega rumbo a mi país y es un crucero que navega rumbo a mi puerto cuando atraca el muelle se baja la gente a conocer mi ciudad se lleva la impresión de que vivir en un paraíso terrenal y es un crucero que navega rumbo a mi país conocen San Luca y la tortuga Doña Ana Tartola y Jacob y me siento muy feliz de vivir en esta tierra en esta tierra bendecida de Dios y es un crucero que navega rumbo a mi país que navega en la iglesia con la vida muy feliz Y me siento muy feliz de vivir en esta tierra, en esta tierra bendecida de Dios. Y eres un crucero que navega rumbo a mi país. Y eres un crucero que navega rumbo a mi país. Mancha Blanca, un crucero que navega rumbo a mi país y que trae precisamente mejorías económicas para este pueblo puntarinense que tanto necesita de trabajar. ¿Verdad? Este, don Edwin, hay algunas situaciones históricas que usted ha musicalizado también, según tengo entendido. Vamos a ver. Este, por ejemplo, hace ya bastantes años, bastantes, ocurrió aquí en Punta Arenas un accidente terrible. Un accidente que no solo marcó la historia de esta ciudad, sino que marcó también la historia del país. Junto con otro gran accidente que había sido mucho atrás del ferrocarril. Pero este accidente fue de un bus aquí en la Angostura de Punta Arenas. Hacia el año de 1975, el 13 de septiembre de ese año precisamente, fue este accidente que es recordado como el accidente de la Angostura. ¿Verdad? Cuando un bus que hacía el trayecto entre Barranca y Punta Arenas sufrió un desperfecto en la llanta delantera derecha y se sumergió en las aguas del estero, a la altura de la Angostura, donde murieron 55, 56 personas, más o menos. Este, entiendo que usted musicalizó esta tragedia, o en recuerdo de esta tragedia, ¿verdad? ¿Qué le parece si nos interpreta la tragedia de la Angostura? Con mucho gusto, claro. El 13 de septiembre se repite la historia, Chuliteca cumple 10 años, Se oyó un estallido, se desinfluyó en la llanta, se oyeron los gritos, se volcó el don Raúl. Fueron segundos de ambiente de muerte, se oyeron la sirena en todo Punta Arenas, Los carros volvían, la gente corría, la tragedia era en Angostura. Pararon muchos carros que por ahí pasaban, en ellos de ellos venía un chinito, sin pensarlo el agua se lanzó, sacó uno, dos y tres, pero el cuarto lo agarró. El hijo de petróleo, el parabrisas quebró, sacando anacarado, todos desmayados, Muchos lloraron, pero un ciego se salvó, llegaron los auxilios, pero llegaron tarde, Porque al bus se le veía, solo una parte de arriba, unos lloraron, otros se desmayaron, Porque se ahogaron, 52 pasajeros. Allá en el hospital, parecía un mar, la gente se aglomeraba, La madre gritaba, los padres lloraban, observando a sus hijos ahogados, El domingo fue el entierro, las cajas desfilaban por las calles, Desfilaban en hombros de amigos y dolientes, aquí terminó de cantar este corrido, Recordando aquella horrible tragedia, 52 perdieron la vida, En las calmas aguas del estero. El hijo de petróleo, el parabrisas quebró, sacando anacarado, todos desmayados, Muchos lloraron, pero un ciego se salvó, Allá en el hospital, parecía un mar, la gente se aglomeraba, Las madres gritaban, los padres lloraban, observando a sus hijos ahogados, Aquí terminó de cantar este corrido, recordando aquella horrible tragedia, 52 perdieron la vida, en las calmas aguas del estero. Un corrido, un corrido, un corrido, recordemos que el corrido es un tipo de música, Música de ritmo, que nace en México, verdad, y precisamente el corrido nace en los tiempos de la revolución mexicana, Y es un tipo de canción que sirve para contar una historia. Como para los alegres de Terán. Para los alegres de Terán, por ejemplo, que fueron los primeros, quizás, allá del norte, Que comenzaron, en esta época de la revolución, 1910, A cantar estos corridos donde se contaban hechos históricos, Y donde se mencionaban a personajes históricos, tal es el caso de Francisco Pancho Villa. Pancho Villa. En este caso, Don Edwin, pues, trae ese estilo del corrido, ese ritmo del corrido, a Punta Arenas, Y lo utiliza en el mismo sentido. Contar una historia de un acontecimiento que ocurrió, verdaderamente, aquí en Punta Arenas, Mencionando nombres y apellidos, como es el estilo del corrido, ¿verdad? Entonces, aquí, pudieron escuchar ustedes, que se menciona Nacarao, Que era precisamente... Nacarao era el chofer. Era el chofer, exactamente, el chofer de este autobús, que se fue en la Angostura, Y que precisamente, recordarán muchos, que era el chofer que, tiempo atrás, 10 años atrás, Había tenido un accidente terrible, terrible también, en Honduras, en Cholutec. Cholutec, Honduras. Este, y entonces, este, claro, ya este señor estaba como marcado, ¿verdad? Inclusive para él, que se salvó de las dos tragedias, tuvo que haber sido un impacto bastante fuerte. Que en paz de cáncer, que en paz de cáncer ya falleció. Sí, y ahora sí falleció, pero no por ninguna de las dos tragedias, ¿verdad? Sí, sí. Este, sí, este, y después se menciona a otro, al hijo de Petróleo. El hijo de Petróleo, sí. Que también fue otro de esos. Yo quebré los virus. Méteme, méteme en esa canción, está bien, te voy a meter Petróleo. Este, que también, sí, claro, ya falleció Petróleo, lastimosamente, ¿verdad? Este, y este, bueno. En fin, fue un acontecimiento histórico que, como dije, marcó la historia de Punta Arinas. Y junto con una tragedia antiquísima ya, de principios del siglo XX, que ocurrió allá en el puente del Virilla, con el tren. La tragedia del Virilla y la tragedia de Langostura, pues han sido dos tragedias que lastimosamente han marcado la historia de nuestro país y han quedado en el recuerdo. Y pues ahora, este, don Edwin, pues nos ha traído esta hermosa canción, este hermoso corrido, donde se narra esta historia. Don Edwin, muy rapidito, antes de irnos a un comercial, ¿usted ha grabado algo de esto? Sí, tengo discos. ¿Tiene discos? Tengo discos, sí. Con video. Ajá. Digo con video, sí, ahí los tengo. Ok, perfecto. Vamos a ir a un corte comercial y estamos regresando aquí a la Universidad Técnica Nacional en cooperación con la Cátedra de Literatura, don Hernán Elizondo Arce. Hay su programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado. Ya regresamos. En Puerto Libre, el gallo más gallo, usted encontrará lo mejor en juguetes y artículos para el hogar. También le ofrecemos instrumentos musicales y equipos de amplificación. Síganos en nuestra página de Facebook, Puerto Libre, el gallo más gallo Punta Arenas. O puede llamarnos al 2661-3535 o al 8493-3535. Puerto Libre, el gallo más gallo. Regresamos aquí en la Universidad Técnica Nacional, cooperación de la Cátedra de Literatura, don Hernán Elizondo Arce, y de su directora, la directora de esta cátedra, la profesora Fresia Ortega Gómez, a su programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado. Estamos en compañía de don Edwin Villalobos, cantautor puntarinense, conocido en el mundo artístico como Solón Boy. Él insiste en que se le diga Solón Boy, ¿verdad? Este don Edwin, aparte de este canto a esta gran tragedia de la angostura, aparte de la mancha blanca que ya nos interpretó que hacía referencia metafórica a los cruceros que se acercan a Punta Arenas, aparte de estas mujeres bellas de Fraicasiano y de Punta Arenas con que iniciamos el programa, Punta Arenas es esta franja de tierra, esta flecha de arena, esta punta de arena que se adentra en las aguas del Golfo de Nicoya, pero está rodeada por muchas islas. Hay una isla en este Golfo de Nicoya, que si bien es cierto, no es la más grande del Golfo, porque la más grande es la isla de Chira, pero hay otra isla muy importante aquí, en este Golfo de Nicoya, por su historia o por los acontecimientos históricos que en esta isla han ocurrido. Me refiero a la isla de San Lucas. En San Lucas fue convertido en presidio nacional, ¿verdad? Y precisamente San Lucas fue el escenario donde estuvo uno de los costarricenses que luego se hizo famoso, ¿verdad? Bueno, en el momento que llega San Lucas, lastimosamente es famoso por algo que quizás no hizo, que es José León Sánchez, que escribió La isla de los hombres solos, que escribió Tenochtitlan y, en fin, otros sin número de novelas y que recientemente, pues, nos ha dejado. Yo entiendo, don Edwin, que usted compuso una canción a la isla de San Lucas. ¿Y qué cuenta esta canción? Pues cuenta que en aquella época era un presidio. Era un presidio, sí. Viera qué lindo, dice que las olas piden libertad, libertad para los hombres. Viera qué bonito, ahí sale la canción. Claro, el mar, el mar es un símbolo del cambio, es un símbolo de la inmensidad, es un símbolo de la libertad. Vamos a escuchar a don Edwin, Solón Boy, con el tema San Lucas. San Lucas. Una isla muy bonita, es San Lucas. Aunque fuera un presidio, es una isla muy hermosa. En su flamante playa, se escuchaba un romance. Era un presidio, con su amante. Y a lo lejos, se ve una perla muy brillante. Es mi linda punta arena, que siempre la admiré, y siempre la amaré. Bandadas de golondinas, pasan por la isla, y se miran los lejos, con la luz rojiza. Son los pequeños pescadores, con la esperanza de un mañana. Son los pequeños pescadores, con la esperanza de un mañana. Todas las tardes, aquí en la isla, se miraba un destello, un destello triste. Y las palmeras, se movían, con la brisa leve. Y las olas, decían, pedían libertad, libertad para el hombre. Y las olas, decían, pedían libertad, libertad para el hombre. Todas las tardes, aquí en la isla, se sentía un destello, un destello triste. Y las palmeras, se movían, con la brisa leve. Y las olas, decían, pedían libertad, libertad para el hombre. Las olas, pedían libertad para el hombre. Este es, este es, don Edwin, Solón Boy. Solón Boy. Aquí, en su programa, Noches de Cultura, con el tema San Lucas. Don Edwin, puntarinas, como decíamos, como acabamos de decir, es una flecha de harina que se adentra en las aguas del mar. Del mar, del Golfo de Nicolás. Del Golfo de Nicolás. Y cuando la gente piensa en puntarinas, piensa en el sol, piensa en las palmeras, piensa en el Churchill. La perla del Pacífico. La perla del Pacífico, pero sobre todo piensa en la playa. Ah, sí. ¿Verdad? ¿Usted tiene alguna canción dedicada a la playa de puntarinas? Sí, cómo no. Sí, sí. ¿Cómo se llama esa canción? Ya le puse Mi linda playa. Mi linda playa. Y usted cree que nos la pueda ofrecer para que la conozcamos y pensemos en esa linda playa de puntarinas. Creo que sí. 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 Yo no puedo concebir tanta belleza que hay en mi playa, de ver tanta doncella bañándose en sus aguas claras. He caminado por distintas playas, todas son muy bellas, playas de mi país, pero ninguna como la del puerto. Por eso te quiero, te amo, Punta Arena, porque aquí me enamoré de una linda morena que conocí en la playa, bajo una palmera, aquí yo me casé, la luna de miel la pasé, en un flamante hotel. Y por la tarde visitaba mi playa, bañada de majarene yo. Yo no puedo concebir tanta belleza que hay en mi playa, de ver tanta doncella bañándose en sus aguas claras. He caminado por distintas playas, todas son muy bellas, playas de mi país, pero ninguna como la del puerto. Por eso te quiero, te amo, Punta Arena, porque aquí me enamoré de una linda morena que conocí en la playa, que conocí en la playa, bajo una palmera, aquí yo me casé, la luna de miel la pasé, en un flamante hotel. Y por la tarde visitaba mi playa, bañada de mar, arena y sol, bañada de mar, arena y sol. Esta es la playa de puntarinas, mi linda playa, bañada de arena, mar y sol. En fin, sí, claro, eso es lo que piensan todas las personas del centro de nuestro país, cuando piensan en puntarinas, ¿verdad? Y por supuesto, como cuenta la canción, pues en estas playas de puntarinas comenzaron muchos amores, ¿verdad? Muchas personas conocieron a su pareja, a su compañero, a su compañera, en estas playas de puntarinas. Y pues, es interesante saber que en las provincias centrales de Costa Rica, lo que son San José, Cartagua, La Juela, Heredia, hay muchas familias, muchas familias, más de lo que uno piensa, que tuvieron su comienzo precisamente en estas playas de puntarinas. Su luna de miel en puntarinas. Y su luna de miel en puntarinas, ¿verdad? Nadie no me ha dicho eso. Claro, claro. No, en puntarinas, yo me callé en puntarinas, dicen allá por Catalu. Y aquí conocieron, como lo estaba diciendo, pues a su compañera, a su compañero, ¿verdad? En aquellos famosos bailes de los baños. Los baños de pliquiti, el bumbú. Y en otros muchos salones que había, como el pliquiti, como el bumbú, como a la deriva. La deriva. Más reciente, el caracol también, ¿verdad? Salones que fueron emblemáticos en esta ciudad de puntarinas. ¿Qué piensa seguir componiendo, don Edwin? Mire, tengo un problema bien grande en mi casa. Tengo una vecina que pone el equipo de sonido, van, van y agarro la guitarra. Y ya tengo que parar. Ajá. No se puede. No se puede. Para, se avecina y sigue el otro atrás. María Santísima, mira que feo. Entonces, ¿no tiene un espacio para componer? Sí, voy a tener que ver con un canto final, que no se escuche nada de eso. Ajá. Porque si usted está componiendo y le están interrumpiendo, nada que ver. 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 Ajá. Nada que ver. Pero, ¿hace cuánto no compone, don Edwin? Yo tengo como seis, como siete meses que no compongo música. ¿Siete meses que no compongo? Hace poco hice una muy bonita, muy bonita. Y hice dos, hice dos bonitas. Que ahí las tengo grabadas. Ajá. Pero hay que practicarla. Aunque uno las haga, pero hay que practicarla. Por supuesto que hay que practicarla. Si hay que aprendérselas. Porque una cosa es la inspiración. ¿Sabes qué dice? Y otra vez. ¿Sabes qué dice? Una, hace poco. Playa de Panamá. Yo no sé si estará. Playa de Panamá, sí, claro. Si está apuntada ahí. Pero, este, antes de, este, escuchar Playa de Panamá, que ya veo que la quiere cantar. Este, y otra que yo quiero que nos cante para finalizar. Este programa, porque la siento muy, muy propia de esta ciudad de Punta Arenas, que nos va a identificar mucho. Este, antes de hacer eso, de cantar estas dos canciones, Playa de Panamá y esta otra, que ahora le voy a decir cuál es. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con Noches de Cultura. Regresamos con Noches de Cultura. Ahora, estamos con el cantautor puntarinense, Don Edwin, conocido como Solón Boya. Y esta es la forma que le gusta que le diga. Este, Don Edwin, cuando antes de irnos al corte estábamos hablando de que usted quería cantar una de sus composiciones, que se llama Playa de Panamá. Esta playa, esta playa no es exactamente en Punta Arenas, ¿verdad? Es en Buenacaste. Muy bien. Entonces, además de los temas propios de Punta Arenas, usted le ha cantado, le ha compuesto a otras partes de nuestro país. Sí, sí. Muy bien. Escuchemos con Don Edwin Solón Boya, Playa de Panamá. Noche, qué linda aquella noche. Que pasé contigo, no la podré olvidar. Llovían, llovían besos y caricias a todos daos. Aquella noche de verano en Playa de Panamá. Aquella noche de verano en Playa de Panamá. Fue la noche más hermosa que pasé entre tus brazos. Yo quería que fuera eterna para embriagarme de tus caricias. Aquella noche de verano en Playa de Panamá. Aquella noche de verano en Playa de Panamá. Es una playa muy hermosa de la provincia de Guanacaste. Aquí se suena el amor. Aquí se suena el amor. Una noche de verano en Playa de Panamá. Yo nunca amaba, como te amé, te amé esa noche. Aquella noche de verano en Playa de Panamá. Noche de verano en Playa de Panamá. En Playa de Panamá. Este es el tema del compositor Edwin Villalobos. Conocido como Solomboy. Bueno, Playa de Panamá es en Guanacaste. Pero su mayor composición gira en torno a la ciudad de Punta Rines. Eso sí. Entiendo que hay un tema muy interesante dentro de sus composiciones. Que habla precisamente de esta ciudad. Y que son precisamente las calles. Las calles de Punta Rines. Las calles de Punta Rines. Son las calles del centro. Sí, del barrio. De dos barrios. De dos barrios. ¿Cuáles dos barrios? Cocal y el barrio Carmen. El Cocal y el barrio Carmen. El Cocal y el barrio Carmen son los dos barrios principales que tiene la ciudad de Punta Rines. Sí. Son dos barrios históricos. ¿Verdad? Primero surgió allá por los años, primeros años del siglo XX. Surge el barrio Carmen. ¿Verdad? Que ya se había poblado desde antes. Pero ya empieza a tomar forma. Y se empiezan a repartir los terrenos ya en los primeros años del siglo XX. Y luego surge el barrio del Cocal. Que precisamente como es el segundo que surge. Después de que ya había surgido el barrio del Carmen. Se le llama Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Y se le llama el Cocal porque toda esa zona donde hoy se ubica el caserío del Cocal. Pues era una gran finca. Una gran hacienda, digamos. Que se llamaban los Cocales de Don Saturnino. En fin. Esto es parte de la historia. Pero entonces su tema musical habla de las calles. De Punta Arenas. De Punta Arenas. Principalmente de las calles del Cocal. De las calles del barrio del Carmen. Y es interesante indicarles que muchas de las calles de Punta Arenas tienen nombres. Lo que pasa pues que pasan inadvertidos. La gente no los conoce, ¿verdad? Pero sí, al igual que grandes ciudades como la ciudad de San José. Como ciudades del extranjero. Pues muchas de las calles de nuestra ciudad de Punta Arenas tienen nombres. Pero, Don Edwin. ¿Por qué para ya ir cerrando este programa? No nos interpreta Calles de Punta Arenas. De Punta Arenas. Sí, claro. Mesın. ¡Ah! Y Caminando por las calles de mi lindo Punta Arena Calles que me vieron nacer y crecer Noche bañada de lunes de mar Noche que me hicieron muy feliz Quiero caminar por las lindas calles Calles del barrio El Carmen Quiero caminar por las lindas calles Calles del coca Caminito que forma la vereda Vereda, vereda tropical Donde cumplí mis quince años A la orilla, a la orilla de un palmar Quiero caminar por las lindas calles Calles de mi puerto Calles que nunca olvidaré Porque en todas pasé A la mujer que amé Caminito que forma la vereda Vereda, vereda tropical Donde cumplí mis quince años A la orilla, a la orilla de un palmar Quiero caminar por las lindas calles Calles de mi puerto Calles que nunca olvidaré Porque en todas pasé A la mujer que amé Calles de puntarenas Calles que al principio eran de arena Calles que han visto una gran historia pasar por ellas Una historia en todos los sentidos Principalmente esas viejas historias de amor Que se dieron en este En esta ciudad de puntarenas Un gran agradecimiento a don Edwin Solón Boy Solón Boy Por haber aceptado estar en este programa Y habernos deleitado con estas composiciones suyas Muchas gracias don Edwin De mi propio peculiar Claro Letra y música Sí Un agradecimiento profundo a don Edwin Y pues invitarlos a ustedes A que sigan viendo el programa Noches de Cultura Muchas gracias Buenas noches Ok, hasta luego Noches de Cultura